Compartimos ya nuestro segundo bloque, estuvimos con el Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, el señor Jorge Martín, hablando de distintos temas pero de algo muy importante que ocurrirá el 28 de abril, pero mejor que lo diga él. Un día transcurre como transcurre la inflación, que rompe todos los parámetros mínimos del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, en general, la mayoría de nuestros gremios han acordado la pauta salarial, como dijimos la otra vez, para el primer semestre del año. Bueno, y en esa situación que está la mayoría, hay otra parte que no acordó todavía, como en algunos casos con conflictos, como en Huerta Grande, en donde ya debemos tener 4, 5, 6 reuniones con el Intendente del Gremio en el Ministerio de Trabajo de acá de Córdoba, y bueno, no se ha llegado a un acuerdo todavía, ha habido conciliación obligatoria, ha habido prórroga, así que bueno, esperemos que en esta última etapa de esta semana y la que viene podamos llegar a un acuerdo para, bueno, para seguir avanzando. Y también se ha producido un conflicto en Unquillo, donde los compañeros han venido con las asambleas permanentes, hace aproximadamente 15 días, en donde ayer, o antes de ayer, digamos el día martes, miércoles, comenzó medidas de fuerza directa con asambleas permanentes, con un cuarto intermedio para el día jueves y volver a la asamblea para este viernes de esta semana, así que bueno, hemos tenido reuniones conjuntamente con el gremio, la federación, el gremio, el sindicato de municipales de Unquillo, la federación y el departamento ejecutivo, hemos elaborado propuestas, hemos más o menos llevado a la gente una idea de este tema y la programaremos seguramente antes de la semana que viene para poder, bueno, acordar y terminar el conflicto, esperemos que así suceda, ha quedado el Ejecutivo a estudiar una propuesta que ha sido elaborada y bueno, vamos a ver si podemos llegar a buen puerto. Sí, 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 bueno, lamentablemente son los menos, también ha habido problemas en Pilar, también por considerar los trabajadores insuficientes la propuesta del Ejecutivo, bueno, estamos precisamente también en ese tren de mejorar la propuesta para llegar a un eventual acuerdo. Bueno, hay dos cuestiones o tres con el Estado Provincial, uno, el primer tema más viejo, el tema paritario, que si bien parecería, digamos, mesa paritaria, convenio colectivo, un viejo anero que tenemos desde la Federación y que si no hay una decisión política del Gobierno Provincial, es prácticamente imposible acordar individualmente con cada uno de los intendentes. Y creo que eso es lo que se ha venido provocando esta postergación que ya lleva mucho tiempo y que, bueno, seguimos trabajando de alguna manera con este tema para que Córdoba, en el ámbito municipal, podamos conseguir una mesa de convenio colectivo y poder llevar con esto mayor equidad dentro del reparto económico en el sueldo de los trabajadores municipales. Por otro lado, tenemos el tema de la diferenciación de aportes a la caja, ya que los trabajadores municipales ya hace aproximadamente cuatro años venimos aportando el 18% contra el 11% que aporta el resto de los afiliados a la caja, que son fundamentalmente los empleados de la provincia. Los trabajadores dependientes de la administración central de la provincia, salvo alguna excepción por ahí. Pero el resto, todo, la caja es una sola, la ley es una sola, hoy se jubila lo que en la actividad aportamos el 18%, nuestros compañeros que se jubilan hoy habiendo aportado el 18%, se jubilan en las mismas condiciones que aquel trabajador empleado de la provincia que se jubila aportando el 11%. Un hecho injusto, un hecho, yo diría, insólito. Hemos estado hablando con el gobierno provincial, en particular, con la Secretaría General de la Gobernación, la señora Silvina Rivero, hemos estado conversando con Mariano Méndez, que es el, digamos, el interventor de la caja, buscando alternativas, hemos quedado ahora de volvernos a juntar, pero mientras no haya una decisión política por parte del gobierno provincial y del gobernador, se complica más este tema porque sería... A nosotros, primeramente, el gobernador nos envió que habláramos con los intendentes, pero cuando algunos intendentes dispuestos a disminuir ese 7% que nos separa, vinieron a la caja a ver la alternativa, obviamente que a la caja le dijeron si no hay orden del gobierno provincial no van a mover absolutamente nada, porque qué tiene que ver con esto, que al disminuir, la ley dice que si vos disminuís los aportes personales, tenés que en la misma proporción, en el mismo porcentaje, tenés que aumentar los aportes patronales. El gobierno provincial... De alguna manera tiene que haber una igualdad sobre lo que se ha aportado. Exactamente, el gobierno provincial ya les bajó 3 puntos a los municipios y comunas, antes aportaban el 20, ahora aportan hace 3 años, les bajó 3 puntos, aportan el 17. Menos que usted. Exactamente, y nosotros seguimos aportando esta vez más que la mía patronal. Lo que no está resuelto es lo de los trabajadores. Y el otro tema que tenemos con el gobierno provincial, que se está haciendo ya antiguo, es el tema del bono que se fue otorgado a fin de año, que se le dio a todos los jubilados de la caja, a excepción de los trabajadores municipales. Y a excepción de otros sectores de jubilados, pero que tienen un poder adquisitivo muy superior a los jubilados municipales. Que son los que menos ganan. Bueno, exactamente. Y que en la actividad aportamos el 18% y le han dado al resto de los que aportan el 11% en la actividad. Por eso no se entiende mucho. Por supuesto, porque, repito, aportamos el 18% de los trabajadores al sistema jubilatorio. Bueno, en ese marco, como el gobierno provincial no nos respondió ante el requerimiento que le hicimos, de que necesitamos saber cuáles eran las causas, los motivos, los fundamentos para haber dejado afuera o haber discriminado a nuestros jubilados municipales. Y bueno, como el gobierno no nos respondió nada, tuvimos que acudir, lamentablemente, a un amparo por mora para obligar al gobierno provincial de que nos dé una respuesta. Así que, bueno, estamos esperando. Tenemos entendido que ya se expidió el superior gobierno, el superior tribunal, donde se lo ha intimado al gobierno provincial para que, en una cantidad muy reducida de día, dé respuesta al requerimiento que le ha hecho la Federación de Municipales sobre este tema que acabamos de hablar. Sí, bueno, después de 7 años de mucho trabajo, pandemia por medio, no paramos nunca, la verdad. Un emprendimiento de, digamos, de alto riesgo en el aspecto del proyecto en sí, de la envergadura del proyecto. Bueno, gracias a Dios, el día 28 de abril vamos a inaugurar este complejo turístico en donde están invitados, por supuesto, todo el arco gremial de nuestra provincia a nivel municipal, el arco gremial también del sector, el espacio que tenemos con la Secretaría Regional Córdoba, de los compañeros que hemos quedado, digamos, de la Secretaría Regional Córdoba, bueno, de la Confederación, de la COEMA, de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales, de la Argentina, en donde se van a congregar, digamos, todo el ámbito gremial y también político, desde el gobierno provincial, desde algunos ministerios que han comprometido su presencia, y bueno, y trabajadores municipales, por supuesto, nuestros sindicatos, nuestros 40 sindicatos que conforman nuestra federación provincial. Así que, bueno, esperemos que sea el inicio, un puntapié inicial de una... bueno, de una alternativa que surgió del espíritu de los dirigentes, de los trabajadores, y el sostenimiento de lo que aportan los trabajadores. Con todo eso hemos logrado esta realidad que fue un sueño y que hoy es una realidad. Así que, si Dios quiere, el 28 de abril vamos a proceder a la inauguración a partir de las 10 horas, ahí en Villa del Dique, para dejar oficialmente inaugurada este complejo que va a ser en beneficio y utilidad y de recreación de todas las familias municipales de Córdoba y también del país. Seguro y producto también, siempre lo digo, del aporte y de la administración que hace que los recursos que se pagan a través de la cuota sindical puedan ser distribuidos equitativamente e invertidos en beneficio del presente y del futuro de la institución y de los trabajadores, por sobre todas las cosas. Felicitaciones a la gente de la federación por todo aquello que construye, que hace y que, por supuesto, va en beneficio de todos los afiliados, trabajadores municipales de nuestra provincia. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical.